Requisitos para más requisitos judiciales, más requisitos para espiar a líderes extranjeros. Ha dicho mucho sobre esta plataforma. ¿Está satisfecho con lo que dijo el presidente? Creo que es vergonzoso que el presidente, un líder de su envergadura, hable 45 minutos y no diga nada. Primero que nada, veamos algo positivo de lo que ha salido de esto. Claramente, el presidente no hubiera hablado si no hubiera sido por lo que ha hecho Snowden. Esas personas que han trabajado con la Agencia de Seguridad Nacional han forzado a que el gobierno tome estas medidas. Él ha sido muy renuente en dar alguna reforma concreta. También puede ver que hay pocas reformas concretas. Llevando todo a paneles de abogados, pidiendo un informe para que en algún momento le den un reporte. Viendo a este amplio paquete, no hubo restricciones a las leyes, a la manera en que las cortes pueden seguir teniendo acceso a estos datos. Hay una ley, la sección 215, que protege a los ciudadanos estadounidenses de estas prácticas invasivas, pero el Departamento de Justicia secretamente reinterpretó esa ley para estar haciendo lo que está haciendo. Déjeme interrumpir un momento. Una de las cosas que el presidente dijo es que debería haber un activista público que trabajara para que hubiera cierto proceso, alguna manera de actuar para proteger los derechos de la privacidad. ¿Usted no le parece que esto es significativo para establecer cierto tipo de beneficio para que esta persona esté más protegida por la ley? Bueno, mira, el acuerdo FISA fue establecido para ese propósito, pero luego se vio corrupto. Así que es poco probable que esto genere un resultado decente. Tenemos que ver cómo se va a implementar esto, quién lo va a implementar, lo que significa que al final la Agencia de Seguridad Nacional va a tener que aprobar este mecanismo, pero el gran problema sigue siendo la creación de estos jueces en cortes secretas para que la Agencia de Seguridad Nacional pueda tener acceso a estos datos. ¿No veo protección significativa para los intereses estadounidenses con estas medidas? Yo sé que mis amigos en Estados Unidos se han visto perjudicados por todas las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional. Estados Unidos se ha convertido en un archipiélago de cohesión. Si uno entra a Google, a Facebook, o Yahoo, puede convertirse secretamente en un agente de la Agencia de Seguridad Nacional o por los mecanismos de seguridad nacional. Europa tiene protecciones más efectivas que Estados Unidos en este tema. Por ejemplo, la industria de Estados Unidos está sufriendo una hemorragia por esta falta de protección por parte de la ley. Entiendo lo que usted está diciendo. Hay un grupo de empresas de telecomunicaciones que hablaron con el presidente sobre este tema. Ese era un problema, el volver a tener la confianza del público. Pero el presidente reconoció que Estados Unidos ha ido muy lejos a la hora de espiar a líderes extranjeros. Habló con la canciller Angela Merkel y... Pero dice que... Quiero que escuche la distinción que hace el presidente sobre este tema. Déjeme dejar esto en claro. Nuestras agencias van a seguir recopilando información de inteligencia en vez de investigar a ciudadanos por todo el mundo. Es lo mismo que hacen los servicios de inteligencia de otras naciones. No vamos a pedir disculpas simplemente porque nuestros servicios son más efectivos. ¿Eso no es una distinción importante? Da cierta garantía de que esto no se va a hacer a los líderes extranjeros que va a haber cierta preocupación de seguridad nacional para que esto ocurra para espiar a gobiernos extranjeros. Él hace esa distinción. Bueno, escuchamos muchas mentiras. Dijo, por ejemplo, dijo que la Agencia de Seguridad Nacional nunca ha cometido abusos, pero incluso el acuerdo FISA ha hecho exactamente eso. La Agencia de Seguridad Nacional ha interpretado los fallos de las Cortes Secretas como ha querido. Y entonces estamos hablando de una institución secreta, pero precisamente por eso es que hemos terminado en este proceso lo que ha ocurrido con Angela Merkel. Han espiado a Angela Merkel o a David Cameron o al primer ministro australiano. espían a cualquier persona con la que estén hablando. Puede ser, digamos, esto es un ejercicio de relaciones públicas, pero no creo que el espiar a líderes mundiales... Yo no veo... Yo no veo que esa sea una preocupación real. La preocupación importante es que cuando tenemos una organización tan poderosa como la Agencia de Seguridad Nacional y sus aliados por la ley FISA que están en estas actividades y gracias a que las computadoras son baratas, están afectando... Lo que quiero ver, lo que quería ver era un mecanismo que dilate esa tendencia a un gobierno que está amenazando la privacidad. que los individuos se sientan protegidos de esos abusos. Un gobierno es serio cuando habla de que va a someter a la justicia a algunos agentes y yo no vi ningún engausamiento de James Clapper o no vi ninguna decisión de dividir a la Agencia de Seguridad Nacional o cualquier protección efectiva para los ciudadanos. Gracias.